¿Qué tal amigos? Nosotros somos del team. Nuestro día. Y en esta ocasión vamos a hacer un reto súper interesante porque volvemos a convertirnos en todos unos Picasso, ¿verdad? ¡Uy, claro que sí! El reto va a ser que nosotros elegimos la foto de un artista favorito y lo vamos a tratar de plasmar en una hoja de papel a ver a quién le sale más parecido. Exactamente. Vamos a revelar a quién vas a pintar. Yo voy a pintar a Roger González. Y yo a la española la prohibida. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Pues, vamos a empezar. Venga, vamos a la obra. A ver a quién le sale mejor. Tenemos ahí jurado. Ellos van a decir a ver quién es el más parecido. Perfecto. Empecemos. A ver, vamos a ver. Tiene un paisaje como de agaves. Aquí ya tenemos el agüita para mojar nuestro dedico. Exactamente. Nuestro dedico. Hablen como colombiano. Nuestro dedico. Yo necesito un color como piel. Voy a robarte esta. Ajá. Ok. A ver, empezamos. Nada se roba. Somos compartidos. Exactamente. Somos muy compartidos. Primero vamos a hacer... A ver. ...los agavitos. Yo creo que es un buen inicio. Aquí hay algo muy chistoso porque yo empecé con el paisaje y Rodri con el rostro. Exactamente. Vamos a ver a ver qué tal. Que estábamos pensando, Rodri y yo, en qué tal que los etiquetamos, ¿verdad? Exactamente. Vamos a etiquetar a nuestros arsitos y vamos a ver a ver si nos dicen algo. Por algo es la prohibida. Prohibida, prohibida. No te enojes conmigo. Así no lo hago bien. A ver. Un chiste. A ver, vamos a ver. ¿Por qué las focas del circo siempre están mirando hacia arriba? ¿Por qué? Porque están viendo a los focos. ¡Ay! A ver, Rodri. ¿Qué le dijo un nopal a otro nopal? ¿Qué? Nopales, sigue, sigue. Oye, esto es muy divertido y desestresante. Jesús bendito. Jesús Christ. Estoy tratando de hacerlo perfecto porque Roger González es perfecto. Ay, guapísima. Guapísima. ¿Royer, cómo habla? Ay, ¿has escuchado a Los Ángeles? Ay. Pues así no. Que puedes, Roger. Puedes, Roger. Mira, yo creo que cuando a uno le gusta algo y está inspirado, le salen bonitas las cosas. Ya sé. Ay, pues no es por nada, pero me está quedando bien pego. A ver. Yo no sé, pero de repente sí te inquietarlos, ¿eh? Sí, sí. Y ver si en el lapso de 24 horas nos contestan. Contestan. A ver. La prohibida porque me parece que es un buen concepto. Tiene la música muy buena. Ella es de España. Y ella es un ícono del género pop. Uy. Y pues muy original. Eso es interesante. Ah, su relojito no puede faltar. Ay. Ya acabaste. Espérate. Yo estaba en el pavón. ¿Quién te dijo que ya acabé? A ver. O sea, ya te caché la técnica. Yo estoy pintando un poco con el mismo dedo. Tú lo estás haciendo con el mismo, con diferentes, ¿verdad? Pues es que si lo pintara con el mismo dedo sería este. Ah, ja, ja. A ver. A ver. Aquí va donde ya la vamos a regar con la pintura. Roger González, el manotas. Ya la regué. No me... Lebasó un poco. Lebasó un poco. Lebasó un poco. ¡Gracias!